Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a hacer una pizza sin horno la vamos a hacer en la sartén súper fácil y súper rápido, vais a ver mirad, tengo por aquí 200 gramos de harina según la cantidad de harina varía según lo grande que queráis la pizza tengo por aquí una bucharadita de sal y 5 gramos de levadura fresca y por aquí tengo agua tibia bueno, como podéis ver por aquí tengo un poquito de harina y le voy a añadir, se me ha olvidado una cucharadita de azúcar la sal la apartamos, le añadimos la levadura ponemos un poquito de agua que está tibia y removemos bueno, lo removemos bien y esto nos servirá para activar nuestra levadura y también para ver si nuestra levadura sigue en buen estado a veces nos pasa que compramos levadura la dejamos en la nevera o en el armario si es seca y con el tiempo pierde un poquito su efecto entonces de esta forma veremos si hace su efecto bien la dejamos 10 minutitos la vamos a tapar con un papel film y si le sale una especie de burbujitas es que estará bien para consumir y también habremos activado la levadura así que vamos a taparla con el papel film y le vamos a dejarla 10 minutitos bueno, mirad, han pasado 6 minutitos, vale y mirad, veis estas burbujitas que tiene la no sé si lo podéis ver bien mirad, las veis eso es que la levadura está en buen estado y también pues que se ha activado se ha activado la levadura entonces cogemos el resto de harina la tamizamos y vamos a empezar a amasar para hacer nuestra pizza yo lo voy a hacer en una sartén de estas tipo cazuelas pero lo podéis hacer en una sartén normal yo lo voy a hacer en esta porque es la que tengo la tapa le añado la sal y empezamos a juntar nuestra masa así le vamos añadiendo agua poquito a poco es agua tibia y recogemos ya nuestra masa toda para empezar a amasar un poquito con las manos cuando ya no podamos más empezaremos un poquitín con las manos bueno, pues lo dicho cuando ya no podemos más vamos a pasar a amasar con las manos ponemos un poco de harina vertemos nuestra mezcla nuestra masa como queráis llamarlo así todo lo cogemos todo y empezamos a amasarla si veis que le falta más harina se la iremos añadiendo yo en mi caso le voy a retirar un poquito bueno, amasamos nuestra masa unos 5 minutitos unos 5 minutitos bueno, mirad ya la tenemos amasada deciros que yo a la hora de amasar me he ido mojando un poquito las manos para hidratarla ya sabéis que la cantidad de agua exacta no se puede dar porque cada harina es un mundo y una harina puede consumir más que otra ahora en el mismo bol donde hemos hecho la masa ponemos un poquitín de aceite no pasa nada no hace falta que que lo limpiéis ni nada simplemente así con las manos partimos todo así yo le voy a quitar lo que sobra le vamos a coger la masa y la ponemos aquí y tapamos con el papel film vamos a dejar nada fermentar 20 minutitos simplemente que fermente un poquitín y ya está bueno, mirad le he dejado nada 20 minutitos porque es una pizza rápida porque si no pues la haría en el horno mirad ha doblado el tamaño ¿veis? mirad está súper bien por aquí he puesto un poquito de tomate crudo atún unas aceitunas negras ehm frankfurt tengo tomate frito queso mozzarella y orégano así que vamos a empezar bueno, lo primero de todo cogemos un poquitín de harina para estirar nuestra masa vamos a poner nuestra masa aquí ya voy a empezar a a calentar ya mi sartén mientras que estiro la masa bueno pues lo dicho cogemos nuestra masa hacemos así y empezamos a estirar así con rodillo con las manos como queráis ¿vale? así 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 bueno ya la tengo estirada aunque no esté redonda no pasa nada ¿vale? porque la voy a hacer la forma bien en la sartén ahora así que vamos a colocarla a la sartén le pongo un poquito de harina nada así y colocamos nuestra pizza ahora con lo que nos sobra por eso os he dicho que no os preocupéis si no os queda del todo bien le hacemos los bordes lo vamos perfeccionando y deciros que el fuego lo tengo encendido ¿vale? el fuego está encendido por eso veis las burbujitas que van saliendo pero no os preocupéis que no ahora mismo todavía no quema bueno le hacemos el borde así si queréis con bordes ¿eh? si no pues nada no pasa nada la vamos a pinchar con el tenedor para que no nos suba tanto sobre todo los bordes ¿vale? importante y dejamos hasta que se haga un poquito le damos la vuelta como podamos un poquito vamos girando así con la mano tranquilas que no quema tanto si no os podéis ayudar con un trapito o algo lo que me interesa que se haga es los bordes que nos queden los bordes dorados por lo tanto le voy a ir apretando lo que son los bordes si queréis podemos ayudarnos con una espumadera me interesa que se vayan haciendo los bordes bueno ya le he dado la vuelta le voy a bajar el fuego y vamos a empezar a rellenar nuestra pizza así con el fuego encendido si queréis pintar hasta los bordes pues no hay problema si os gusta con más como es el caso de mis hijos pues le ponemos un poquito más así el queso mozzarella o el que tengáis no hace falta que sea mozzarella el atún el frankfurt el tomate ¿veis como se va deshaciendo el queso ya? queda súper bien tenéis que probarla porque esta pizza queda súper súper bien y unas aceitunas negras le ponemos un poquito de orégano y un poquito más de queso mozzarella le ponemos la tapa y a fuego lento dejamos que se nos haga bueno como podéis ver mirad esto ya está hecho voy a sacarlo a un plato a cortar un trocito y os voy a enseñar que tal mirad este es el resultado como podéis ver no está dura está crujiente la masa por debajo os voy a enseñar que está doradita a ver si puedo darle la vuelta mirad ¿veis? está doradita bueno pues lo dicho vamos a cortar un trocito para que veáis que realmente está hecha y que sí que se puede hacer en sartén mirad está bien tostadita está súper bien está de masa finita está blandita la misma vez así que nada si os ha gustado mi vídeo dejadme un like suscribiros a mi canal y hasta otro vídeo hasta otra chau 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 Gracias.